Buenas, bueno, os vengo a traer la compra semanal del Mercadona Ha sido un poco a tuntún porque tampoco me llevaré a estar a la compra Así que bueno, hemos cogido 3 litros de aceite de girasol para cambiar aceite a la fridora Bueno, ha sido 142 euros Una ensalada de la casa Una ensalada de atún Nata para cocinar Esto se ha cogido Dani para él, que le gusta Vienen con cereales, un yogur Hemos cogido, que pone que es novedad Calzone de pollo Un palito de bechamel Eso es novedad, jabón de manos Ahí me huele un poco como a canela Y estoy viendo a ver si tiene canela Pone que viene coco Y me huele a canela No sé, bueno Y para comer, porque ya es la una y media casi Un pollo de esos que vienen ya troceado, asado, que lo vamos a calentar y ya está Una salatilla frita, asado, lo acompañaremos Y para Lucía nos ha gustado el olor que tiene esto Que viene una colonia Y un gel Y bueno, es que viene precintado Y coca está 4,95 Un surtido de pasta Como filipinos La marca de ellos A ver, popurri, popurri Albóndigas de carne Dos paquetes Varitas de salmón Pone que se está crujiente Unos sanjacobos frescos Unos filetes de ternera Carne picada de ternera Cinta de lomo Varitas de merluza Para hacerlas al horno Y filetes de merluza Al huevo Luego Un salizante Es de jazmín Para el suelo Subos de cerezo Voy rápido porque es que Ahora que ya Aceite de oliva Luego Alejandro Hemos cogido este de Rayo McQueen Que también viene la colonia Y el gel Tiene un 4,95 He cogido este gel de baño Flan de queso Que están súper buenos Unos profiteroles He cogido a Martín Positores de esto De menesca de cordero A la crema Porque es que Positores de cordero Casi lo veo Unas banderillas Dulces Unas aceitunas negras Sin hueso Unos pepinillos Sabor anchoa También dulces Un saco De papapas Unos tonos De chocolate Yogures de beber De fresa Natillas de vainilla Natillas de chocolate Bacon En taquitos Bolsas de basura Chope Una barrita de pan Para comer hoy Y de estos yogures De estos yogures A ver Aquí Gel de manos Inaclarado Que eso es para llevármelo A la bolsa de Martín Aunque Martín creo que No va a poder usarlo Huele súper bien Pero para los niños Para los otros A lo mejor Martín Depende Vamos a ver Una bolsa De De Magdalena Unas de estas Que contiene Yogur Fideos Jamón Serrano Pan tostado De ajo Puey asado Relleno de jamón Jamón, queso Y huevo Esto está súper bueno Unas gambas A la gabardina Unas patatas fritas Congeladas Y bueno Leche Y Agua Y os han sido 142 Me había comprado yo Un delineador De ojos En negro Y No sé Como lo he puesto En el carro No sé Si Se había caído por ahí No sé Bueno Y aquí Dos tartas Para mañana Con la familia De Por parte de su padre Cogido una tarta Por aquí Y Otra tarta Pues con mi familia Porque No libera De su cumpleaños Y Tenemos que hacerlo Así Pues dos tartitas Para Para Ales Y Dani ¿Qué? ¿El lápiz negro No estaba en el carro? El lápiz negro El de los ojos Un lápiz recogido Pues Se había caído Bueno Luego hemos ido Al Al ricor Ya lo enseño Hemos cogido A la perra Pienso Hemos cogido El break Ella es una Snouzer Como aquí Allí Un snouzer Pero la mía Es negra Entera Y hemos cogido Esta de 4 kilos Que dura Para 15 días No dura Por un mes Y le hemos cogido Un arnés Un arnés A ella Y un Y un fresi Y Ya está Bueno Chicas Voy a colocar Porque viene Un poco descongelado Voy a colocar Todo esto Y deciros Que Fla por comprar Verduras Si Fla por comprar Fruta Si Eso iremos Esta tarde A la frutería A comprarlo Aunque suba Un video De un minuto Os lo voy a enseñar Que en esta casa Se come verdura Se come fruta Y se come de todo Que no os preocupéis Que en todas las casas Hay chuminadas Y lo voy a repetir Y repetir Para hacer todos los videos Porque Pues eso Mis niños Están Gracias a Dios Muy bien de salud Muy bien alimentados Muy variados Las cosas La cuestión De la cuestión Y Pues eso Que ya no digo nada más Que Un beso Súper fuerte A todas Y hasta el próximo video Gracias a todos Gracias a todos